¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 Insiste en español, es Aleix Vidal, el balón jugado de Aleix! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Gol! 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 Alon, con rosca abierta, remate, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡Así lo juraría el de Erez entrando como una bestia! ¡Gol! Ya me consta, que iban hacia Canchilli, para meter en centro, ovat Boricchi. ¡Gol! 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 Han tenido sólo una. ¿Cómo la han aprovechado? El Mallorca reconocible, y el Mallorca que va a meter en apuro Salva Valencia. donde se ha desconectado el equipo Che. ¡Y el gol! ¡Y el gol! ¡Y el gol, Budi! ¡Gol! ¡Golante! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dios Asuna! Para Asuna, que quiere el segundo. ¡Abde! ¡Al palo! ¡Al palo Abde! Llega Moncayor, la pone atrás, protege a Imara, 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 la deja de cara a Torrúl. ¡Gol! ¡Luca! ¡Gol! 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 ¡Gol!